Incluso de la Iglesia Católica que lo acusa de que no respeta la vida, justamente respecto a uno de estos decretos de la Carta Magna donde se dice que la mujer finalmente es la que decide cuántos hijos tener. ¿Qué diría a estas personas que opinan así? En primer lugar quisiera precisar, la nueva Carta Magna, en el artículo 45, dice que el Estado garantiza la vida, su protección y su cuidado desde la concepción y el artículo al que usted se refiere es en los derechos de las personas, no de las mujeres, de las personas, donde el artículo 66, me parece, es 66, numeral 10, en que dice el derecho a las personas de tener una vida reproductiva y sexual sana y decidir cuándo y cuántos hijos tener, para las personas, no para las mujeres. Claramente ese artículo se refiere a planificación familiar y en ningún lugar del mundo la planificación familiar incorpora métodos abortistas. Esto es uno de los tantos disparates, inventos de esta gente desesperada porque sabe que va a ser aplastada por el pueblo ecuatoriano el próximo 28 de septiembre. Lamentablemente en esto se han involucrado ciertos sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica, sobre todo de Guayaquil, que es donde queda el último reducto de ese viejo país, de esas oligarquías que se crean dueños de todo y que tiene un libreto parecido al de Santa Cruz de Bolivia. Ya lo ha anunciado el alcalde de Guayaquil. Antes muy soberbiamente decían que si fueran las elecciones de este momento el sí perdería ante el no. Hoy ya saben que les van a ganar 3 a 1, el sí y el no, les van a ganar 3 a 1 y están luchando por no perder en Guayaquil. ¿Y qué ha dicho el alcalde de Guayaquil, que lidera este sector, separatista, etcétera? Que si gana el sí, el renuncia. Es un alcalde con mucha popularidad en la ciudad de Guayaquil, que es mi ciudad natal, dicho sea de paso. Pero si gana el no, él continuaría y desde ahí, desde Guayaquil, podría defender el modelo autonómico, el modelo de desarrollo que ha seguido la ciudad. O sea, ¿qué nos están diciendo? Tratemos de ganar al menos aquí en Guayaquil y buscamos, al igual que Santa Cruz, pese a la decisión de todo el país, pese al apoyo popular al gobierno, etcétera, seguir en nuestro proyecto separatista independiente, ¿verdad? Es muy peligroso lo que se está diciendo en Guayaquil. Gracias a Dios, las encuestas van muy bien y se van a dar con la piedra entre los dientes. Pero lamentablemente, en esto se ha involucrado cierto sector, como usted lo ha manifestado, la iglesia católica, cierto sector ultraconservador, de Guayaquil, porque la gran mayoría de la iglesia está con el futuro, está con la patria nueva e incluso se ha tenido que llegar, para desprestigiarnos, a decir mentiras, como que si la constitución es abortista, cuando lo que menos tiene es de abortista. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, ¿verdad? Gracias. Seguimos con Enrique Chávez. Presidente, buenos días. Buenas tardes. Al exigir la renuncia reiteradamente o la destitución de Freddy Ehlers, ¿el gobierno de Evo Morales no enviste en este caso a un aliado tan directo como es el Ecuador? Porque ha sido, digamos, reiterativo. Usted se ha referido a que esto hay que conversarlo y todo, pero se ha exigido varias veces. Si no lo tomamos como un ataque al Ecuador, las relaciones con Bolivia son de lo mejor. Bueno, el entendimiento entre ambos gobiernos, las coincidencias son muy grandes, pero obviamente en toda relación puede haber desencuentros, ¿no? Y es claro que no compartimos esa posición de Bolivia y que Freddy Ehlers tiene el total respaldo del Ecuador. Entonces yo creo que eso se va a solucionar conversando con Evo. Lastimosamente, por los acontecimientos en Bolivia no he podido ir a La Paz. El viaje inicialmente estaba planificado para venir a Lima y luego pasar a La Paz y conversar con Evo. Tuvimos que suspender el viaje a La Paz por los problemas que todos conocemos que están sucediendo en Bolivia. Pero yo creo que conversando se superará este impase, si quiere llamarlo, ¿no? Pero no lo tomamos como una agresión, como un ataque al Ecuador y al gobierno ecuatoriano, sino sencillamente tal vez una percepción de Bolivia de que no fue tratada en forma justa en Acán, que creemos que es una percepción también totalmente equivocada, y que conversando se superará el problema. Al pretender volver a dotar de contenido político, si se quiere, Galacán, cuando hablamos de este tipo de estrategias comunes y todo, ¿también se busca relajar la tensión o disminuir la tensión en el frente económico común? ¿Qué es donde están las diferencias? Bueno, hay diferencias en varios ámbitos. Hay problemas serios, ¿no? Recuerde que en estos momentos dos países miembros tienen rotas sus relaciones diplomáticas. Recuerde que de los cuatro miembros, dos prácticamente tienen implementado ya un tratado libre de comercio con Estados Unidos, lo cual opone a esos dos países en una posición totalmente distinta de negociación frente a la Unión Europea, por decir algo, porque ya flexibilizaron muchas cosas, ¿no? Que ellos consideraron que era conveniente, y otros países, Bolivia y Ecuador, consideran que son innegociables, por ejemplo, compras públicas, cierta clase de derechos de propiedad, etc. Pero le insisto, si la Unión Europea, con 27 países, ni sé cuántos idiomas, diversidad de culturas, religiones, y países que hace 50 años se mataban por millones, pudieron lograr la unidad, ¿cómo no la vamos a poder lograr los latinoamericanos? Ni tan común. Hay diferentes sistemas, incluso diferentes sistemas políticos, hay monarquías, repúblicas, etc. Lo que hay que entender es que en estos procesos uno tiene que lograr mínimos aceptables, no el óptimo. Es imposible lograr el óptimo para cada uno. Entonces tenemos que lograr esos mínimos aceptables. Y precisamente para conversar sobre esos consensos mínimos es que estoy convocando a esa cumbre presidencial en la primera quincena de octubre. Una más. Usted se ha referido al peso, si se quiere, exagerado que el economicismo le da al déficit fiscal, a la inflación, en términos de lucha contra la pobreza. Quisiera que elaborara un poco más sobre cuál es, si se quiere usted, economista, su receta para reducir la pobreza. Estamos hablando de mayor presión fiscal, estamos hablando de un enfoque distinto en programas sociales. Y por último, si para esto no le está asignando usted demasiada importancia a lo que puede ser un cambio constitucional. Nuestro continente ha pasado por, no sé, docenas probablemente de cambios constitucionales sin que esto haya llegado a resultados muy directos en materia social. Sí, hay que tener cuidado porque se puede malinterpretar y creer que nosotros apoyamos la inflación. Lo que queremos decir muy claramente es que la inflación se la puso en época neoliberal como principio y fin de la política económica. Y ni siquiera es un indicador de bienestar. Yo le pongo un ejemplo. En los cementerios tampoco hay inflación. Usted quítele el trabajo a todos los peruanos y quítele su fuente de ingreso. Verá que no va a haber inflación en Perú, pero todo el mundo va a estar muerto de hambre. Es un absurdo eso. ¿Tenemos un trauma hiperinflacionario? Yo sé de ese trauma hiperinflacionario. Hiperinflaciones que no las ha tenido Ecuador. Pese a ello, sacrificamos hasta nuestra moneda nacional por las novelerías de siempre, ¿verdad? En todo caso, le insisto, la inflación no es un indicador de bienestar. Yo puedo controlar la inflación, como me están presionando en Ecuador, parando la inversión pública. Pero significa que no hay educación, salud, no hay vialidad. Significa que crece el desempleo que está en los niveles más bajos de la historia del Ecuador y que el costo es mucho más caro que la enfermedad. Entonces, poner la inflación como el fin último, prioritario e incluso excluyente de la política económica es un grave error y un rezago de la larga y triste noche neoliberal. Porque yo le puedo elaborar mucho más al respecto y le puedo demostrar que al final del día los principales beneficiarios con la inflación son los sectores financieros que han dominado la política económica en los últimos años en América Latina. ¿Cuál es la receta? No hay receta. Si eso es lo que tiene que aprender América Latina, tenemos que hacer camino al andar, ir descubriendo nuestras propias soluciones y respuestas a nuestros problemas. Precisamente por seguir recetas se han dado los grandes fracasos. La última receta es la del Washington Consensus, que para vergüenza de América Latina fue un consenso donde no participó ningún país latinoamericano, pero aplicó el consenso toda Latinoamérica. Entonces debemos construir nuestras propias respuestas. Pero es claro que hay principios, indicios, y que algunas cosas son evidentes, pero en el fondo responden a cuestiones de poder. Por ejemplo, impuestos. El que más tiene, que más pague. Pero hacer pagar más impuestos al que más tiene en América Latina es poco menos que ser totalitario, comunista, de todo, ¿verdad? Con esos impuestos financiar igualdad de oportunidades, adecuada educación, salud, etc. Pero dar la educación a los pobres. Ecuador es un país que tiene 16.000 escuelas públicas, pero solo 2.000 colegios públicos. Porque la mentalidad de la oligarquía dominante era que los pobres, a lo sumo, tenían que estudiar primaria, pero que osen estudiar secundaria, es el colmo. Entonces no construyeron en 20 años colegios. Todo eso tenemos que descongestionar y tenemos que remediar. Entonces, no hay recetas, pero es claro que hay cosas evidentes a hacer, pero responden ya a problemas de poder. Por eso el desarrollo, al final del día, es un cambio en las relaciones de poder, que es lo que se está dando en América Latina. Y obviamente, aquellos grupos minoritarios que siempre han dominado la región no quieren dejar su privilegio, porque crean el caos que crean en Bolivia, crean el desprestigio que le crean a Hugo Chávez, lo mismo en Ecuador. O sea, tenemos, la compañera decía, usted en los últimos días ha sido difamada. Ha sido difamado el 15 de enero del 2007, ¿verdad? Por estos grupos de poder que, entre otras cosas, manejan grandes medios de comunicación. Y sobre la nueva constitución, nadie dice que es la panacea, pero precisamente sí consagra algunas cosas que reflejan este cambio de poder. Pero obviamente, siempre lo hemos dicho, la nueva constitución es un punto de partida, no un punto de llegada. Permite cambiar el sistema vigente, pero después de eso falta mucho por hacer. Entonces, entre otros, elegir bien. Porque si seguimos eligiendo mal, así tengamos la mejor constitución del mundo, seguirán nuestros países en apostración en que siempre hemos vivido.